Yo soy muy orgullosa de decir, vengo de una familia campesina. Mi padre y mi madre, ambos trabajaron en el campo agrícola. Mi papá trabajó en el campo por 20 años y sufrió mucho. Trabajó muy duro para un día darnos un techo donde vivir. Eso para mí es increíble. La casa donde vivimos no es muy grande, pero estoy muy orgullosa de esa casa. Porque yo sé que mi papá no la regaló con sus manos. Y es algo que yo todos los días le doy gracias a Dios. Pero a la vez yo digo, tengo que luchar por mi sueño porque esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser una actriz presentadora. Claro, muchos tenemos nuestros sueños, pero yo dije, más que un sueño, estoy cumpliendo el sueño de mi papá a la vez. De hecho, él cuando era niño le gustaba cantar, pero apenas tuvo la oportunidad de ir a la primaria, mucho menos tomar clases de canto. Si yo llego a ganarme la corona, si yo llego a hacer lo que yo quiero ser, también estaría cumpliendo el sueño de mi papá a la vez. Yo estoy aquí, siendo yo, logrando por mi sueño y a la vez veo hacia el horizonte y digo, un día voy a hacer una diferencia.